Tal y como se publicó hace unos días, la relación de la infanta Elena y Victoria Federica no atraviesa por su mejor momento. Según el diario La Razón, la hermana de Felipe VI no lleva nada bien la sobreexposición mediática de su hija y su faceta como influencer, además de los titulares que acapara su agitada vida amorosa. Y según algunos medios, lo que realmente ha provocado el enfado de doña Elena con su hija es su decisión de abandonar sus estudios en la prestigiosa Universidad de College for International Studies, para centrarse en su carrera como instagramer. En cambio, y mientras la infanta ha dejado de hablar a la joven por su exposición mediática, se dice que Jaime de Marichalar estaría encantado con la fulgurante carrera de su niña como influencer. Una información sobre la que le hemos preguntado al excuñado del rey Felipe VI en su última salida nocturna, visiblemente incómodo y caminando a paso rápido hasta el coche que le esperaba, Marichalar ha evitado pronunciarse sobre el presunto enfado de doña Elena con Victoria, y si es cierto que él apoya a su hija en todas sus decisiones.